Nosotros hace dos meses aproximadamente que estamos trabajando, somos dos representantes por la escuela y bueno, la idea es tratar de formar lindos proyectos para todos los jóvenes de la comunidad. Bueno, nosotros comenzamos trabajando en un proyecto que se llama Proyecto Recreo, en el cual hicimos encuestas que se las presentamos a cada curso, digamos, desde segundo en adelante hasta séptimo, en el caso en el que las escuelas lo tengan, para ver cómo se sienten los jóvenes en la comunidad. Fueron unos resultados muy buenos, algunos con los que nos hicieron llamar mucho la atención, en el caso del bullying o el grooming en las escuelas, pero también nos dieron pie para formar otros proyectos durante lo que queda del año. Bien, ¿la respuesta de los estudiantes cómo fue? Tuvimos muy buenas respuestas, ya que hubo cursos que llamaron mucho la atención por la edad, que fueron los que más se coparon, digamos, y tuvimos buenos resultados, o sea, del 10, un 7 de 10, más o menos, fue en casi todas las preguntas. Bueno, puntualmente ahora están trabajando en otro proyecto. Sí, nosotros estamos trabajando en un proyecto para la escuela, en el cual vamos a hacer bancos y mesas con los ecoladrillos que habían empezado a hacer los niños y los jóvenes de la ciudad, con juegos de mesa y muchas cosas más. Como comentaba Lundi recién, es un proyecto para generar un espacio más en el patio de nuestras escuelas, como base de fomentar el reciclaje que tan agradecidos estamos con la cantidad de ecoladrillo que contamos. Una vez aprobada por el intendente, vamos a pasar con este proyecto a presentérselo a cada director de cada escuela y en base a eso vamos a empezar a trabajar. Además de ecoladrillo, de los bancos y sillas con ecoladrillo, vamos a regalar juegos de mesas, ya sea cartas, cualquier tipo de juego de mesa para las escuelas para que puedan tener otro algo más que solamente un poco de cemento. Vamos a presentarlo ahora a cada director, como mencioné antes, y esperar que cada uno de las 4, 5, 4, 5 escuelas nos aprueben este proyecto que estaría buenísimo que todos accedan. Bien, y en cada escuela, por ejemplo, ¿cuántos bancos van a hacer, mesas? Y es dependiendo. ¿Está definido eso? No está definido, también tenemos que sacar medidas, eso lo va a hacer la gente de obra, hay que sacar medidas para, en base al espacio que tengan en cada patio, van a construir promedio a eso. Rosmila, ¿algo más que quieras agregar? Sí, hicimos también en parte del proyecto un banco de útiles, que es un cierto presupuesto para cada escuela, para todos los chicos que tengan la necesidad, que no estén al alcance de esos útiles necesarios en este momento que es la pandemia y que nos complicó mucho a todos. Así que, bueno, eso también va a estar a disposición de la escuela. En caso de que haya un joven que quiera hacerles consultas o, bueno, averiguar en qué trabajan, dónde se encuentran, dónde se reúnen, cómo hacen. Bueno, nosotros en realidad estamos todo el tiempo en el colegio, somos dos por colegio, entonces, bueno, eso es lo importante. Se nos acercan también a preguntarnos en qué se basa o cómo nos está yendo. Pero, bueno, nosotros nos reunimos acá en la MUNI cada 15 días a plantear lo que nos pasó en esos 15 días que no vinimos y, bueno, a hacer consultas, nosotros también con Diego, que nos aconseja un montón, preguntar cómo podemos hacer con esto, cómo podemos hacer con aquello y, bueno, o sea, eso. Gracias. 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 Gracias.